Anantasana, la postura del infinito. En posición de cúbito lateral con la cabeza apoyada sobre la mano y las piernas extendidas, presiona la pierna de arriba y con la mano agarra el dedo gordo del pie. Inspira y extiende la pierna hacia el cielo de manera que la planta queda paralela al cielo. Mantén el pie de abajo activo. Puedes continuar con la cabeza apoyada en la mano o extender el brazo y apoyar la cabeza sobre el brazo extendido. Dirige tu mirada hacia el pie o hacia el cielo. Y respiras en esta posición intentando mantener la pelvis neutra. Esta postura te ayuda a flexibilizar la pelvis.